Dentro de los comentarios nos decía que había que restablecer la economía local creando condiciones favorables para la diversificación de servicios. El caso es de comparativo que el Areo Texas tiene cinco veces más en la inversión de servicios. O sea, quiere decir que ellos están adelante de nosotros en estos temas. Entonces, definitivamente el crecimiento de Nuevo Laredo debe ser en el sector industrial porque esto en mucho beneficia la economía local. No es conveniente que los gobiernos inviertan en parques industriales como se ha hecho aquí en Nuevo Laredo acerca del Parque del Progreso, el Pymes igualmente, donde esos parques pues verdaderamente no han sido utilizados como debiera de ser. sino que hay que crear las herramientas necesarias para generar la capacidad de invertir por parte de la iniciativa privada.